El ministro de defensa anunció que 180 mil hombres y mujeres de la fuerza pública estarán desplegados en todo el país para garantizar la jornada electoral en la segunda fase del plan democracia. Está desplegada desde este momento toda nuestra fuerza pública para proteger a las elecciones, para proteger a los candidatos, para garantizar el voto de los colombianos de forma libre y por supuesto con el fin de que se respeten los resultados de las elecciones. Molano aseguró que Colombia puede tener la certeza que la fuerza pública seguirá garantizando la seguridad en todo el país y que eso está por encima de las promesas de tregua de grupos armados ilegales. Aquí la seguridad la da la fuerza pública, aquí la seguridad frente a esos mensajes del ELN lo da nuestra fuerza pública y es el que ha garantizado, garantizará la seguridad en las elecciones. Durante su gira por Estados Unidos el ministro Molano se reunió con el secretario de seguridad de este país Lloyd Austin reafirmando la importancia de mantener fuertes relaciones entre ambas naciones y el apoyo constante en seguridad y defensa para Colombia. El ingreso de Colombia a los Juegos Invictus es un reconocimiento a los veteranos en condición de discapacidad de la fuerza pública, así lo expresó el jefe de la cartera de defensa. 15 países del mundo participaron del seminario de catalogación y estandarización de la OTAN, donde Colombia demostró los avances de la industria militar y su capacidad de interoperatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!